Mi mamá es una persona muy trabajadora y es algo que pronto se va a solucionar de la mejor forma. Luego de tantas cosas que han comentado, la hija de Laura Bozzo habla en una entrevista y comenta que lo primordial en su vida ahorita es que todos los inconvenientes con su mamá se puedan resolver. A mí lo principal es que todo se pueda solucionar lo antes posible. Una de las cosas que se habría comentado es que ellas tenían contacto y hablaban, pero según la hija de Laura y a pesar de tantos inconvenientes, ellas aún no se han visto ni tienen contacto por ninguna parte. Yo no tengo contacto con ella, yo la verdad que estoy súper nerviosa con todo este tema, estoy súper m***a. Que además ellas son muy unidas y que la mayoría lo sabe, entonces por el hecho de que no se han visto, no se han podido hablar, es una situación bastante difícil para la hija de Laura no poder estar apoyando a su mamá físicamente. Yo creo que todo el mundo sabe que yo y mi mamá somos muy pegadas y a mí esto me está costando bastante. Y lo único que le pide y agradecería a las personas, a los medios, es respeto sobre esta situación que está pasando su mamá, así que quiere tener, es como un espacio ya que no es sencillo. Agradecería un poco de respeto también por una situación tan difícil como la que estoy pasando. Otra de las cosas que diría la hija de Laura es que ella tiene inconvenientes nerviosos que le afectan en el estómago. Después de que Laura dejó de aparecer por todas partes y habían pasado meses sin saber de ella, pues vuelve a aparecer y en una nueva cuenta de Twitter explicó las razones del por qué. No ha pagado lo que le debe al SAT, entonces ella comentaría que no había podido hacer los pagos por motivos de salud y también por una equivocación en sus cuentas. Entre los comentarios que hizo respondiendo a un tuit que más tarde eliminaría, afirmó que es lamentable no haber pagado el SAT, aunque había tenido 3 años para hacerlo. Siento no haber cumplido. Entendí tenía 3 años para hacerlo. Y si no me presenté es por mis inconvenientes de salud confirmados por médicos. El SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba, se paga. Los usuarios al ver que Laura ya apareció, reaccionaron en las redes sociales y muchos comenzaron a señalar a Laura Bozzo como era de esperarse, diciéndole que no era una buena persona y no solo esto. Los usuarios le expresaron muchísimas cosas más, pero ella no se quedó callada y les respondió, puede ser que sea naca, pero ratita jamás. Sin embargo, tuvo apoyo de otras personas quienes le daban ánimos durante esta situación y ella les respondería, los amo, creí en gente a quien le di poder y me c***aron. Y otro de los tuits que se puede leer de Laura es el siguiente, ¡Gracias! No saben el horror que estoy pasando por confiar en delipientes. Estoy muy m***, lo perdí todo. Así es como va todo con Laura, vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo en los próximos días. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video.